Vamos a cantar, vamos a cantar. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Juan Pablo, happy birthday to you. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año cien mil. Bravo, uno, dos, tres, cien, veinte, treinta y uno. Uno, Dios te bendiga, la torta. No, que los cumpla muchos, muchos años más y que se ve muy feliz. ¿Qué?